Yo creo que hay que ser optimistas para empezar todas las bolivianas y bolivianos, hay que creer que nuestra demanda o la demanda que está es lo mejor y estoy seguro los que nos van a ir a representar también lo van a hacer de la mejor manera. El boliviano no puede tener, de una vez por todas hay que terminar con esa mentalidad de que vamos a fracasar o que vamos a perderlo. El boliviano debe tener altura, el boliviano debe tener decisión, el boliviano debe tener coraje, el boliviano debe tener confianza, no solo en ese tema sino en muchos otros temas. Senador, en la oposición están susceptibles, dicen que ya un precedente fue el tema del acceso soberano al Pacífico y ahora se teme que el fallo en la Haya sea negativo también. No, es un pensamiento fracasado, un pensamiento mediocre yo diría. Aquí necesitamos un pensamiento positivo, confiar en nosotros mismos y no encedernos con nuestro discurso político sino pensar en el pueblo boliviano. Ojalá podemos ir madurando, ojalá podemos ir reflexionando en este tema que los bolivianos para empezar o para afrontar nuestros problemas como bolivianos afuera necesitamos unidad, necesitamos confianza.